Hola amigos, ¿cómo andan? Dios les bendiga. En el videito de hoy vamos a hacer nudos para anzuelos y después vamos a hacer otros tutoriales de cómo amar las brazoladas y demás cosas. Así que espero les guste este vídeo. Vamos a hacer unos 7 nudos para anzuelos de diferentes maneras, nudos que yo uso. Van a ver que algunos son fáciles y algunos son un poquito más complicados, pero son muy sencillos para hacerlo y que lo pueden hacer en la isla, en tu casa, en cualquier lado. Así que espero les guste el videito y vamos allá a hacer los nudos. Vamos a arrancar con el primer nudo. Pasamos la tanza por el ojano. Así. Y le vamos a hacer dos lacitos. Uno y dos. Nos queda algo así. El excedente este lo vamos a pasar por adentro de atrás hacia adelante. Nos va a quedar algo así. Estiramos desde acá. Estiramos y van a ver cómo el nudo se empieza a cerrar. Ahí hay que mojar. ¿Sí? Cada vez que hagan un nudo mojenlo para que no se queme la línea. Después fíjate ahí, esta es la parte del corredizo del nudo. ¿Ven? Va a tomar la forma del anzuelo o lo que queramos atar. Yo me inventé esto, entonces ¿qué pasa? Engancho y tiro. Ya nos queda nuestro primer nudo corredizo. ¿Sí? No sé si se alcanza a ver bien. Nuestro primer nudo corredizo. Continuamos con otro nudo. Vamos a hacer así. Vamos a pasar por el ojano. Le vamos a dar doce vueltas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce vueltas. Nos queda así, miren. ¿Ven? ¿Qué hacemos ahora? Lo ponemos así, ¿ven? Por adentro y esta parte enlazamos el anzuelo así. Después corremos esto y se nos va a formar un nudo común. No es ninguna ciencia, es un nudo común. Lo estiramos bien hasta atrás, agarramos nuestro invento y estiramos. Acuérdense que los nudos hay que mojarlos. Y ahí nos queda este nudo así que va a trabajar loco. ¿Cómo es loco? Así, ¿ven? ¿Ven? Ideal para pescar con mojarla y lombrices. Esto es nuestro truco. Si usan lombrices, obvio que el anzuelo va a tener que ser más chico acá en la parte del ojal. Entonces las lombrices las pueden pasar y las colocan de largo acá en el nudo con una colita para afuera y le ponen tres lombrices y el anzuelo lo dejan libre. Anda muy bien también. Bueno amigos, hacemos otro. El más fácil de todos. El lazo. Este lo pueden usar para plomada, para cualquier cosa. Pasamos la línea, agarramos acá las dos puntas, le hacemos un nudo. Lo pasamos por adentro, un nudo común nomás. Y ahí nos queda el lazo. Después, ¿qué hacemos? Pasamos. Pasamos el lazo por adentro del ojal del anzuelo. Así. Esta parte la enlazamos el anzuelo ahí y tiramos. Y es un nudo muy práctico, muy fácil, que anda bien. Y puede ser para el anzuelo, para la plomada, para cualquier cosa. Cortamos. Este puede usar para trampero, para lo que quieran. Pasamos la tanza por el ojal. Bastante tanza. Hacemos acá otro ojal, pero con la misma tanza. Y ahí nomás le damos diez vuelta. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. El excedente lo pasamos por adentro del ojal. Y tiramos la madre. Empezamos a tirar de la madre. Ven, se va cerrando. Agarramos nuestro invento y tiramos. Miren cómo quedó. Es un anzuelo. Este nudo hace que el anzuelo trabaje medio cruzado. Y cuando nosotros peguemos un cañazo, el anzuelo va a tender a enderezarse. Vamos por el ojal. Ahí. Y le damos siete vueltas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete vueltas. El excedente lo mandamos por el ojal que se forma entre el ojal del anzuelo y la línea. Lo tenemos. De ahí. Y empezamos a tirar de la madre. Ven cómo se hace. Se mojan los nudos, acuérdense. Ponemos nuestro invento para estirar y estiramos. Y ahí nos va a quedar nuestro otro nudito. Siete vueltitas, acuérdense. Cortamos el excedente. Bueno, muy parecidos al que hicimos recién, casi igual. De la misma manera. Pasamos por el ojal. Le damos cinco vueltas. Una, dos, tres, cuatro, cinco vueltas. El excedente lo metemos por el ojal. Sí, de esta forma. Y aún así, lo volvemos a meter el excedente por este ojal que se nos forma acá. Ahí. Tiramos. Ahí hay que mojar, acuérdense. Ponemos en el artefacto que inventamos. Y... Muy parecido. Lo único que hicimos distinto al nudo anterior fue que lo trabamos. Como que le dimos doble pasada por un ojal y después por el otro ojal. Es otra forma de hacer los nudos. Cortamos el excedente y cortamos. Y así nos va a quedar nuestro nudito. El último nudito que les voy a mostrar hoy para anzuelos. Es el famoso entorchado. Pasamos la tanza por el ojal. Le damos bastante. Cuarenta centímetros más o menos. Lo pasamos otra vez. Este ya lo supe mostrar en el primer video del canal. Nos queda algo así, ¿ven? Y ahí le damos tres vueltas. O cinco. Una. Dos. Tres vueltas. Le voy a dar tres vueltas para no hacerlo tan largo. Nos va a quedar algo así, ¿ven? Empezamos a estirar. Hasta ahí nomás. Este anzuelo queda loco también. Por eso me gusta para carnava viva. Ahora, ¿qué hacemos? Fíjense que yo no corté todavía la tanza de la madre. Agarramos así la tanza. De un lado y del otro. Y la vamos girando al revés. Una mano para adelante y otra mano para atrás. Y van a ir viendo cómo se va formando el entorchado. Ese es el famoso entorchado. Este ya es un nudo. Perdón. Que nos va a llevar un poco más de tiempo hacerlo. Yo voy a levantar un poco. No se va a ver capaz todo, pero... Y le damos ahí, ¿ven? Tiene más o menos 40 centímetros. Después, ¿qué hacemos? Un nudo de la siguiente forma. Como un nudo común, lo vamos a pasar tres veces. Uno. Dos. Tres veces. Se moja. Y se estira. Y ahí tenemos nuestro nudo entorchado. ¿Cómo trabaja el entorchado? Creo que ya se lo mostré. Cuando... Voy a enganchar acá. Cuando el pescado tira... Miren, ¿ves? Es como que resortea. Miren cómo se mueve el excedente. Hace estilo resorte. Eso puede evitar que se nos corte. Con un tirón fuerte. Cortamos el excedente. Y cortamos acá. Que se nos corte la línea. De un tirón fuerte que dé un pescado grande. Entonces, amortigua. Y a este... Acuérdense que yo les doy un metro. A un metro y medio. Si se animan. Hasta la plomada. Para que el anzuelo trabaje lo más libre posible. Bueno amigos, acá yo ya estoy con todos los nuditos hechos. Espero les haya gustado. Espero les sirvan los nudos. Que los puedan poner en práctica ahí armando sus chicotes. Y bueno, si alguno no se entendió. Si alguno lo hice muy rápido. O la cámara no lo alcanzó a tomar bien. Escriban. Los animo a que escriban ahí en los comentarios. Qué número de nudo no les convenció. O no lo expliqué bien. Y se los explico mejor. Pero no olviden de escribirnos. También escríbanos si les gustaron los nudos. Porque eso nos anima. A nosotros a seguir haciendo videos. Compartiéndolo con ustedes. Así que bueno, espero les guste. Que Dios les bendiga amigos. Y no se olviden de suscribirse al canal. De darle me gusta a los videos. Porque eso nos ayuda a que podamos seguir creciendo.